Bueno mi gente, Torero en la calle, sábado 27, comiéndome un rico raspado de El Cacique. Les quiero decir hoy, 27 sábado, feliz cumpleaños a Aleja Cundelo, el primo querido de la familia Rosero. Ya sabe primo, feliz cumpleaños a Luciano Calderón, el pededor de salud. Ñoño que resultó cumpliendo años, chiqui, hay un toque cumpleañero, pequeña vida también, media vida, no joda. Falta que diga que Peralta también cumplió años, bueno ya saben todos, feliz cumpleaños, el Cacique cumplió años también. A todos les dice, se les quiere por igual, a chiquita, la chiquita de Santa Marta de chiquita, yo no tengo la culpa de ser el número uno y todos quieran conmigo. Tienes que aguantarme, me acepta así chiquita, en Santa Marta ya saben quién es la chiqui, ya saben. Estamos repegados toda la calle, feliz cumpleaños muchachos hombre, de cariño les digo, un feliz cumpleaños y que sigan cumpliendo mil más para todos los cumpleañeros hoy. Estamos repegados toda la calle, el número uno.